Más oscura que la noche es la tierra de mi vereda, más clara que la mañana es el agua de mi parcela. Es más lindo el paisaje, más fresca la cementera, y es más linda tu cara marcada en la montera. Y levántate de mañana, vamos a recoger cosecha, levántate de madrugada que el camino es largo y aprieta. Vamos a recoger la cosecha que está en la siembra, aguántate mi yegua como se aguanta mi tierra. Tenemos cerca de piedra, pies de madera, caminos de polvo con cerros de primavera. Y tenemos cerca de piedra, pies de madera, caminos de polvo con cerros de primavera. Sin me llegar a morir, le dejo el cuerpo a mi tierra. La esperanza a mis hijos y el recuerdo a mi vereda. Me cuida bien la vieja, también mi cementera, que en sí yo me voy de aquí, el que se queda, se queda. Me cuida bien la vieja, también mi cementera, que en sí yo me voy de aquí, el que se queda, se queda. Me cuida bien la vieja, también mi cementera, que en sí yo me cuida bien la vieja.